Maica, aquí dice desde que San Borondón era un inmenso animal marino, de ahí su difícil localización hasta que las islas son restos de la... ¡Hombre, qué tal! En tan solo unos minutitos aquí en el tiempo, vuela, dos equipos intergeneracionales, que nos lo pasamos muy bien. Viajes en el tiempo, una máquina que lo hace todo y 10.000 euros en juego. Sí, de verdad, no lo pueden ustedes pasar mejor. En tan solo un minutito, déjenme que estoy hablando con Maica. Maica, esto lo pone aquí, así que no puedes tener tu razón, Maica, es que lo pone aquí. ¡Muy buenas tardes! Gracias, gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos los que están en casa esperándonos, a los que se acaban de sumar. Gracias por compartir este tiempo de tarde en Televisión Canaria en el tiempo, vuela. Les prometo, les doy mi palabra de que les espera una hora de absoluta diversión. Y no solo eso, sino de aprender, de entender a otra generación y de comprender a otra. Por lo tanto, que nos viene de maravilla. Miren, yo tengo que comentarles algo. La mayoría de ustedes a lo mejor ya lo saben. Tenemos a Maica. Maica siempre está aquí, es nuestra máquina del tiempo. Y tengo que darle, escúchenme bien, porque les tengo que dar su lugar. Porque cuando no le doy su lugar, me para el coche, me bloquea el móvil, empieza a hacerme un montón de cosas. Entonces, le tengo que hacer la pelota. Así que ustedes ahí y sonrían todos en casa, ¿vale? Porque, Maica, tú eres única, ¿verdad, mi sol? Buenas tardes, Roberto. Por supuesto que soy la única. En el mundo de las supermáquinas, me conocen como la Special One. ¡Claro que sí! Special One. Special One. Modesta no es, pero hay que decírselo. Bueno, vamos a ver a nuestro equipo ganador, este equipo turquesa, nuestro Medical Music, que sigue adelante. Serat, Juan. Buenas tardes. Oye, muy bien, muy bien. Estamos ahí con una bolsa de 1.725 euros. Esa es suya y seguimos luchando. Quinto programa y si pasan al siguiente, harán récord. En el tiempo vuela. Harán récord y vamos a ver si sale el bote, hombre, que ya también tengo yo ganas de que les toque. Bien. Oye, como bien sabes, me dijiste en el anterior programa, no, vuelvo si me pones algo de... ¿Partimos? Si pones un tema mío en el próximo programa, sí. Ponemos un tema tú y en el próximo programa. Vamos a ponerte una de tus canciones de Canciones Bobas, ¿vale? De ese disco Serat. Hoy voy a cantarte una ranchera. Suena bien, ¿eh? De esas de las que nunca he escuchado. Qué guay. ¿Esta es tu voz? Porque tengo que decirte vida. ¡Qué bien! Que si soy chaval, tú eres mi hija. Oye, no sé por qué, ya, es que la pena es que los discos ya no se hacen en vinilo. Tendrían que seguirse haciendo en vinilo. Págueme, para qué tal. Si hago un vinilo, te lo mando. ¿Y qué tal, Juan? Tiene que ser bonito escuchar esto. Veo que estás emocionado. Sí, sí, me emociono, me emociono. Claro. Todas las obras, todas las cosas que hace la familia, pues a ti te... Y todo lo que ha luchado ella. Exacto. Bueno, una persona, eso, luchadora, con ganas de hacer cosas y que no se rinde fácilmente. Pues eso la honra. Qué me alegra, qué bonitos los dos. Gracias por este momento que nos han regalado. Gracias. Porque es un momento de ustedes que han compartido. Gracias a los dos. Qué gran equipo turquesa. Venimos con el equipo Ámbar. Vienen de Lanzarote y Fuerteventura. Joey, que vienes tú de Fuerteventura, ¿verdad? ¿Dónde naciste, mi niño? Yo nací en Lanzarote. Naciste en Lanzarote, ¿verdad? Pero tengo entendido que es La Graciosa. Exacto. Es La Graciosa. Yo puedo decir desde el corazón que yo soy graciocero. Eres graciocero. Pero bueno, supongo que te llevaron corriendo al hospital. Sí. Porque si no, ahí en La Graciosa... Me imagino, ¿no, Yaisa? Supongo que sí. ¿Eh? Supongo que sí. Supongo que sí. Bueno, tú vienes de Lanzarote. Sí, yo vengo de Lanzarote. Me llamo Yaisa y muy bien. Bueno, contenta. Trabajas en un lugar que me encanta, que tiene ese nombre todavía antiguo. Sí, trabajo en un teleclub en Punta Mujeres. Y la verdad es que muy bien. O sea, trabajar y que veas el mar, eso no me parece. Es maravilloso, ¿no? ¿Por qué se llaman teleclub todavía? Pues... Porque será un club que tiene una tele. No. Bueno, a ver, tiene... Por tener, tiene varias teles. Tiene varias teles. No solamente una. Tiene varias teles. Por eso yo creo que es lo del teleclub. Y lo bueno es la comida casera que tiene. Todo hay que decirlo que tiene una comida exquisita. Eso sí, todo es comida casera. La verdad es que está muy rica. Y tú eres amiga de su madre, la amiga de la madre de Joey. Y yo soy amiga de su madre. Comparten piso, tengo entendido. Bueno, pues oye, vamos a seguir con esta historia, una historia bonita. Vamos a ver ahora cómo vamos a jugar. ¿Vale? En casa, 20 cápsulas temporadas. Esas 20 cápsulas temporales, ya saben ustedes que Maika, que hay que darle siempre un poquito y hacerle la pelota, ¿vale? Coloca dinerito en cada una de ellas, las manda a un año diferente. Y una sola la lleva con esos 5.000 euros. Que es nuestro bote. Nuestro bote. Ahí hay una cápsula. Y esa cápsula, precisamente, ya está en nuestro sobre. Hay un sobre que van a ver ustedes a continuación. Ahí ya sabemos exactamente dónde está esa cápsula donde ha enviado el bote de los 5.000 euros. Pero, Maika dijo, estoy un poco aburrida. Y desde hace unos programas dijo, voy a subir, ¿cuánto? ¿Cuánto voy a poner en juego en total? 10.000 euros. 10.000 euros va a poner en juego. Ahora vamos a sumar las edades para empezar, ¿de acuerdo? Bueno, equipo AMBAR. Yaisa, ¿qué edad tienes tú? 45. 45. Muy bien llevados, mi niña. Yaisa, ¿yo win? 23. 23. Ay, esos son 68. Ah, me da que no. Porque aquí nuestro equipo Serac y Juan, nuestro equipo turquesa Medical Music, suman 100. ¿Vale? Ya lo sabe todo el mundo. No sé que me hayan cumplido años en lo que no nos hemos visto. No. Que no ha sido así. Con lo cual, ellos van a ser los que empiecen a jugar. Arrancamos nuestro tiempo vuela. 10.000 euros en juego. Y empezamos a divertirnos. Empezamos a jugar en el tiempo vuela y lo primero que tenemos que empezar es a ordenar. Y ordenar el tiempo implica que tenemos que hacer cronológicos, Maika. Van a tener que ordenar cinco elementos de manera cronológica. Marcas, personajes, inventos, dibujos animados. Ganará aquel equipo que consiga más aciertos. Suerte. Pues esa suerte nos lleva inicialmente a nuestro equipo turquesa, que son los que más años suman. Y por lo tanto, elegimos categoría. Vamos allá. Serias españolas, películas españolas. Elige tú, papá. Tú me dirás, Juan, películas. ¿Será? Venga, peli. Películas, hombre, las películas. Las películas españolas siempre nos marcan, ¿no? Sobre todo porque cuando vamos al cine, si ponemos una película en contexto de verdad, decimos, ¿qué día y en qué año estuve yo en esa película? Pues aquí viene el cronológico. Ahí las tenemos. Ocho apellidos vascos. Kiki, el amor se hace. Perfectos desconocidos. Campeones. Primos. El tiempo vuela. Vale. Kiki, la mocea es esta de Paco León, tal, que es antigua como hace yo, a mi hija, casi. Creo que hoy yo he pedido el vasco, viene después. Vale. Perfectos desconocidos, viene después, siempre en ruedas, ¿no? Ya vamos llegando al final. Empezamos a ordenar cronológicamente al número uno. Voy a decir primos. Primos la llevamos al número uno, como la más antigua. Segunda. Dejamos Kiki, el amor se hace. Kiki, el amor se hace. Tercero. Ocho apellidos vascos. Ocho apellidos vascos va al número tres. Perfectos desconocidos. Perfectos desconocidos, la subimos al cuatro. Y a ver si somos campeones. Y a ver si somos campeones, que bien lo has hilado, ¿eh? Pero eso es de presentadora de nivel, que lo tengas claro. Pues comprobamos. Muy bien. Tres aciertos, está muy bien. Y estoy seguro que dudaste en ese ocho apellidos vascos, porque te voy conociendo ya, y sé que dudaste. Bueno, no ha ido mal, tres aciertos, ustedes están bien atentos. Vamos a comprobar cuál es el orden. Pues ahí es donde estaba, justamente, claro. Lógicamente, eran los dos fallos, era invertir uno por otro. Bueno, primos, en 2011. Ocho apellidos vascos rompió una nueva forma de hacer el cine en España, ¿verdad? Nos llevó a entender los conceptos de nuestras regiones, comunidades autónomas, y se han hecho otras muchas más. Kiki, el amor se hace. Qué película, cómo ha abierto la puerta al concepto del amor, las parejas, el amor abierto, ¿no? La pareja abierta. Perfectos desconocidos, qué buena película, qué entretenida, que nos regaló grandes momentos y muchísimas sonrisas. Y Belén Rueda, para mí, estuvo brillante. Y, por último, Campeones, que además, no sé si lo saben, han hecho una adaptación en Estados Unidos, en Hollywood, con Woody Harrelson como actor principal. Bien, tres aciertos, y nos venimos aquí ahora con nuestro equipo ámbar. ¿Preparados con las series? Preparados. Las series también, las series españolas. ¿Se acuerdan ustedes? La de verano es un la, 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 la. Pues esas series han marcado una época en un momento determinado de nuestra vida. Vamos a ver ese cronológico. Bien, las que tenemos ahora mismo ordenadas y que tendremos que ordenar son Los Serranos, Un Paso Adelante, El Internado, Hospital Central, Aida. El tiempo vuela. Diez segundos. Cinco. Empezamos a ordenar cronológicamente. Al número uno, la más antigua. Vale, yo creo que en la más antigua vamos a llevar al Internado. El Internado, al número uno. Al número dos. El número dos yo diría Hospital Central. Hospital Central al dos. Número tres. Seguido por Los Serranos. Los Serranos. Número cuatro. Un Paso Adelante y Aida. Y Aida. Bueno, recuerden que ellos han tenido tres aciertos. Sí. Vamos a ver ahora cuántos tienen ustedes. Uno. Un acierto. Tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está nada mal. Bueno, de momento ya tenemos claro que nuestro equipo turquesa va a ganar la primera cápsula, pero vamos a ordenarlo, ¿vale? Para verlo. Vamos a ver cuál es el correcto, Maika. Hospital Central contra esa serie lo cambió todo. Venía, venía porque era una especie de serie que estaba basada en urgencias. Sí. En la serie americana. Un Paso Adelante, que también marcó ese hito de tanto bailarín, donde la hermana de Penélope Cruz triunfó. Mónica Cruz, los serranos contra eso ahí, Belén Rueda, toda una historia, esos hermanos que se enamoraban, ¿vale? Hermanastros, en este caso, Aida. Aida nos cambió la vida por completo. Ese humor ácido, negro, que nos hacía reírnos de nosotros mismos. Y el internado, ese suspense que siempre estaba ahí. Oye, nos hemos divertido, hemos aprendido cosas que no está nada mal y vamos a elegir cápsula para nuestro equipo turquesa. El 2. El 2. Esa no la habían cogido todavía. El número 2. Venga, la llevamos a nuestro marcador. El número 2. Y una vez está en nuestro marcador, continuamos disfrutando aquí, en el Tiempo Vuela. Y para hacerlo, mira, yo de verdad me dicen siempre, no, es que te lías, que no sé qué. Siguiente prueba. Esta es una prueba muy divertida, pero que es muy, muy, muy divertida. Y en casa sé que la juegan mucho. Atentos, que sé que muchos de ustedes lo averiguan mucho antes que muchos de nuestros concursantes. Pero, ¿a qué jugamos, Maica? Para ganar esta cápsula, tendrán que descubrir quién es el personaje, objeto, evento o animal que se esconde detrás de las pistas que les vamos a ir dando. Serán un total de 10. Irán, de muy vagas a muy concretas. Vamos a jugar a eso. ¿A quién soy? Lo primero, vamos a probar el timbre. Bien. Vamos a probar. Bueno, los timbres están bien. Importante. Si al tocar el timbre aciertan, oye, maravilloso, ganan la cápsula. Si no, tienen un turno de castigo. Por lo tanto, una pista de ventaja para el otro equipo. Arrancamos, ¿quién soy?, con nuestras 10 pistas. Sucedió en 2010. Si sucedió, es que ocurrió algo. No es una cosa así, ¿verdad?, de volvernos locos. Bueno, vamos con la segunda. Empezó mal, pero acabó muy bien. Juan, te estoy viendo, ¿eh? Tienes alguna intuición. Te estoy viendo. Y ustedes, ¿algo en mente? Puede que tengamos algo. Bueno. Vamos con la tercera pista. Nuestros vecinos lo tenían y nosotros no. Nuestros vecinos lo tenían y nosotros no. Hombre, en mi caso, Mariquita Arcalmen tenía la televisión en Colón y mi madre no. Hay que decir. Vamos con la cuarta. Ahora ya somos ocho socios en ese club, en el club. Bien. Toca a nuestro equipo turquesa. Verificamos. Rollo, la Copa del Mundo de fútbol. Ajá. La Copa del Mundo. O la Eurocopa. Sí. Ganada por... Por España. Ganada por España. ¿Será? ¿Será? En esa cuarta pista. No, si van a ir batiendo récord, quién sabe. O a lo mejor les toca penalización. Me ha dado en sí para la cuesta. Perfecto. Así que, enhorabuena. ¿Por dónde te vino? Por lo de 2010, me da. Sí, sí. Empezamos ya ahí en el 2010. Ahí ya lo cogiste. Te lo noté. Bueno, pues enhorabuena. Enhorabuena. Es que se lo noté, se lo noté. Porque yo a Juan ya lo voy conociendo. Bueno, hay que recordar que, bueno, tuvimos uno de los besos más maravillosos del deporte con Sara Carbonero e Iker Casillas. Eso. Y después ese gol de Iniesta, Iniesta de mi vida. Vale. Vamos a elegir cápsula. Venga. La 10. Vamos con la 10. La 10. La número 10. Vamos de pares. Bueno. Pues cogemos el número 10 y lo llevamos arriba. Equipo AMBA, aquí nunca está nada decidido hasta que llegamos. Porque, lo digo siempre, y ellos precisamente son especialistas en ello. Su primer programa, iban prácticamente con una cápsula, remontaron y llegaron a la final. Así que, simplemente hay que estar atentos. No lo veo alegre. Es una cosa como decir. Sí, ¿verdad? No, yo estoy antes. Soy yo. A lo mejor soy yo. Bueno, pues miren, para que se nos cambie la cosa, vamos a cantar. Vamos a cantar. Más alegría, ¿no? Ya estamos todos como, ay, qué bien, vamos a cantar. Nos falta la guitarra, que por cierto, la toca Juan. Hay que comentar una cosa. Mira, todo el mundo me para. Ya, mira, ve dónde están los calcetines, dónde se pueden comprar, para ponérmelo ir a comprar las primitivas. Así que, por favor, Seracirías tan amable. Son los calcetines de la suerte de Serac, que aconsejo a todo el mundo que se los compre. ¿Esto te lo compraste tú? ¿Te lo regalaron? No, me lo regaló la jalada. Que si no saben quién es, es un artista increíble. Sí. Sí. Para que la escuchen. Pues nada, la escucharemos. Ahora habrá que buscar a esta muchacha, la de la jalada, para ver dónde compró los calcetines. Es que tú también, Seracirías, lo pones complicado. Bueno, vamos a escuchar a Maika, que nos va a contar de qué va la prueba. Es el momento de tararear. Uno de los miembros de la pareja escuchará una canción en sus auriculares. El otro deberá adivinar qué canción ha tarareado. Les daremos cuatro opciones y solo una es la correcta. Aclaren su voz, afinen el oído y a por la cápsula. Empiezan ustedes. Eso está muy bien, porque les va a dar una ventaja. Lo primero, quién quiere tararear, ¿vale? Por un lado. Y por el otro lado van a poder elegir la categoría, el año de la canción en concreto. ¿Quién va a empezar a tararear de los dos? Yo. Tú, Yaisa, tú empiezas a tararear, por lo tanto, tarareas tú después. ¿Vale, Serac? Vamos a ver qué años tenemos. 1965-1985. ¿Cuál quieres tararear? 1985. Muy bien, tarareamos 1985. ¿Preparada? Te colocas los auriculares. ¿Vale? ¿Bien? Ay, Dios mío. Este es el momento mío que me encanta, ¿sabes? Es como... Mira a ver si le puedes poner aquí una música al oeste, ¿sabes? O de James Bond. No, pero eso lo hacemos después. El tiempo huele. ¿Vale? 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 Tarare a Yaisa. Le está costando. Tarare a Yaisa. La, 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 la. ¿Vale? ¿Tiempo? A ver, Yaisa. ¿Tú sabes que la pruebas para tararear? Ay, es que me puse un poco nerviosa. ¿Te pusiste nerviosa? Bueno. es que le has dado cinco segundos de tarareo al pobre y mira Joey, de verdad tú la tienes que querer mi niño porque tú has aguantado ahí de verdad, como has aguantado y has puesto cara como de que te estaba tarareando bueno, vamos a verlo vamos a divertirnos que eso es importante no pasa nada, nos ponemos nerviosos aquí eso nos ha pasado a todos ¿qué éxito de 1985 estaba sonando con esos cinco segundos de tarareo? una noche sin ti, por ese hombre mi vida eres tú, marinero de luces ¿cuál marcamos Joey? vamos a marcar la C, mi vida eres tú vamos a marcar la C, mi vida eres tú como tú hayas como hayas acertado no amor, ten claro que sí he acertado porque me coges sin perra si no te pongo un piso Joey fíjate lo que te digo vamos a ver ahora mismo si es la correcta no ¿cuál es la correcta? marinero de luces y la sabía Jason lo que pasa es que te pusiste nerviosa sí, me puse nerviosa ay, qué pena contra ay, ese marinero de luces ese concierto de Pantoja que nos hizo llorar a toda España con su niño de piel canela anda que no la ha cambiado el niño bueno, vamos allá te tocan a ti los auriculares vamos con 1965 ¿preparados? bueno, pues venga no voy a hacer nada para que no digan después el tiempo vuelve muy bien creo que lo has hecho muy bien será porque además ya le tienes cogido el puntito vamos a ver las opciones ¿qué éxito de 1965 estaba sonando? Sex Bomb Barbara Am Is Not Inusual y California Dreaming vamos, tienes que marcar Juan la C la C vamos la C bueno ¿será la correcta la C? correcta enhorabuena qué temazo ese temazo de son yo me recuerda siempre al que estaba en el Príncipe de Belén bueno me vine arriba me vine arriba vale dicho esto vamos con la cápsula venga ¿qué número? un impar un impar pues venga el 17 número 17 cogemos un impar íbamos por pares cogemos un impar se ponen tres y de momento cero pero ahora llega ahora llega una prueba muy importante ya lo saben ustedes esta prueba que viene a continuación lo decide todo pero antes de eso tenemos que ir a ella aquí se decide todo sé que a veces decimos contra claro que sí porque tenemos que llegar a ese punto de la prueba donde todavía el equipo que parece que va perdiendo tiene posibilidades y a veces si saben jugar bien esta prueba todo cambia ¿o no Maica? les daremos dos categorías a elegir en cada una de ellas les plantearemos dos preguntas una para el miembro más joven de la pareja y otra para el más veterano por cada acierto ganarán una cápsula ¿lo tienes claro Roberto? sí 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 Maica de verdad mi niña y más hoy más hoy lo tengo todo claro no tú tranquilita que después me bloqueas el móvil bueno dicho esto ¿vale? dicho esto hay que contar exactamente en qué situación matemática estamos ¿vale? el primer equipo que tiene las cinco cápsulas automáticamente pasa a la final por lo tanto ustedes ahora mismo tienen una gran ventaja van a empezar a jugar son los que más cápsulas llevan si aciertan sus dos ojos al dato ya estarían en la final vamos a ello ¿vale? empezamos con nuestro ojo al dato categoría carne pescado pescado bien Juan empezamos con ojo al dato con el pescado para ti bueno allá por finales de los 80 principios de los 90 hubo una especie de movida ¿no? que además implicaba una ruta la ruta del bacalao y por aquí viene la pregunta Juan ¿en qué comunidad autónoma se desarrolló la ruta del bacalao? Madrid Cataluña Canarias Valencia el tiempo vuela de las que te gustan a ti la que me gusta a mí de Valencia la D la D la D muy bien ¿tú la viviste esa ruta? ¿fuiste? algún arroz me habré echado por ahí bueno sé sincero ¿fuiste o no fuiste? bueno había que estar varios días había que estar varios días claro se tomaba uno su tiempo se tomaba uno su tiempo bueno vamos a marcar esa D que está marcada pero vamos a corroborar si es la correcta Maica correcta correcta por lo tanto aumentan su ventaja vamos a por la cuarta cápsula ¿cuál quiere? dale dale la 12 venga la 12 la número 12 bien esa número 12 la llevamos a nuestro marcador ya eso ya les hace ganadores pero todavía tienen la opción de ganar una más y llegar con otra cápsula más a nuestra máquina del tiempo vamos con tu ojo al dato será venga vamos vale mira Cádiz nos ha regalado muchísima arte y nos ha regalado posiblemente los mejores cantadores flamencos de la historia y de esos cantadores va la pregunta ¿con qué apodo es conocido el cantador Joaquín Jiménez? A camarón B pescailla C el cigala D salmonete ¿el tiempo vuela? tranquila tomate tu tiempo que es mucho cantador camarón de la isla camarón marcamos la A vale marcamos la A volando voy volando vengo vamos a ver si es la correcta no por lo tanto rebote vamos con rebote Joey importante ¿vale? porque siempre es una posibilidad de restar una cápsula así que cuéntame cuál sería para ti la respuesta correcta pues digamos la C el cigala la C el cigala vamos a marcar la C el cigala ¿será la C el cigala? vamos a ver no vamos de lágrimas negras nunca mejor dicho vamos a resolver el salmonete el salmonete el cantante Joaquín Jiménez era conocido como el salmonete bueno de momento estamos con esas cuatro cápsulas vamos ahora con su ojo al dato ¿por qué? porque con deportividad tenemos que jugar y en este juego ellos tienen todavía la posibilidad de ganar una cápsula más es así vamos a jugar entonces con ustedes así que ustedes venga a luchar que podemos Joey podemos Yaisa vamos allá vamos con su ojo al dato empezamos contigo Yaisa ¿vale? mira todo en nuestro universo es matemática ¿vale? el tiempo la distancia la gravedad todas esas cosas pero si te digo que también la carne puede ser matemática tú me dirías ¿contra? ¿cómo? pues bien por ahí viene la pregunta ¿de qué rapero es la canción matemática de la carne? A el chojín B Raiden C Totequín D Nach el tiempo vuela ni idea ¿la? el chojín marcamos el chojín quietos no pueden hablar no pueden hablar entre ustedes marcamos la A vale el chojín es la respuesta correcta será una posibilidad de rebote para el equipo turquesa no vamos a ver pues no es correcta por lo tanto rebote para ti Juan espero que sea una buena la B la B Raiden mira con la misma E con la misma no a mi Juan es que me sorprende bueno ¿es la respuesta correcta Maica? correcta por lo tanto matemáticamente cinco cápsulas y ya van directamente a la final Joey Yaisa muchísimas gracias ha sido un placer tenerlos aquí se lo han pasado bien se han divertido han aprendido cosas se han entretenido mis hijos pues mira estuvo bien la merendita de la tarde verdad que si aboyadita con todo ese bollito todo ese zumo y todas esas cosas muchas gracias a los dos de verdad lo hemos pasado muy bien con ustedes pero nos quedamos con nuestros campeones este equipo turquesa madre mía que raza como están Serás Juan van a batir récord y de paso elegimos cápsulas estaba intentando lo de la intuición peñante con la cápsula pero ¿qué? ¿cuál? venga pues 19 19 19 el número 19 bueno pues ese número 19 nos lo llevamos para completar ese número de cápsulas que ya tienen en su marcador vuelven a llegar con cinco cápsulas este equipo turquesa de luego se caracteriza por ir siempre de pleno en pleno otra cosa es si lograrán un cronodín en nuestra siguiente prueba hasta hace poquito hasta hace nada estaba aquí nuestro equipo ámbar pero nuestro equipo ámbar ha perdido ¿para qué? pues hombre para que nuestro equipo turquesa precisamente viaje en el tiempo va a viajar en el tiempo con nuestro gazapo temporal ese gazapo temporal que yo siempre les cuento que significa que Maika nos lleva nos lleva en volandas ¿verdad? un año concreto coloca cuatro elementos y de esos cuatro elementos uno ya sabemos que no coincide que es el anacronismo ¿preparados para viajar en el tiempo? bueno pues nada teniendo en cuenta que ustedes ya lo han vivido más que nadie porque hoy bate en récord vamos a volver a vivirlo Maika ¿a qué año nos lleva? Hoy nos vamos hasta la sala de espera de una clínica dental en el año 2009 menos mal que yo no tengo dientes eso que me ahorro en una silla una mujer le en el periódico la noticia de la dios de Michael Jackson el rey del pod se ha dicho mucho de él pero está claro que Michael era un genio en una pantalla con información en la pared está la cartelera del cine anunciando el estreno de la película resacón en Las Vegas menos mal que soy una máquina y no tengo resaca aunque a veces me cuelgo en el hilo musical escuchamos la canción esclavo de sus besos de David Bisbal en esta época todavía tenía el pelo largo sobre una mesa hay una revista abierta donde vemos imágenes de la boda del príncipe Guillermo de Gales y Kate Middleton nunca entenderé como a los británicos les gusta tanto una carroza dorada y no celebran los carnavales la verdad es que Maika tiene muchas virtudes pero no es para tenerlo en un ministro de exteriores ¿sabes lo que te quiero decir? en una embajada no es para tenerla porque es que tiene esas cosas que yo a veces se lo digo no te estés metiendo en jardines mira tú a los ingleses les puede gustar la carroza pues si no les gusta el carnaval ¿qué más te da a ti Maika? ¿para qué te metes en jardines? ¿preparados? vamos a ver el gazapo temporal ¿cuál es ese gazapo temporal? vale Adiós de Michael Jackson estreno de Rezacón en Las Vegas suena Esclavo de sus besos de Bisbal y la boda de Guillermo de Gales y Kate Middleton el tiempo vuela la B la B marcamos la B vamos a comprobar Maika dinos tú si ese es el anacronismo el gazapo temporal no por lo tanto el cronodín ya no nos llevamos pero vamos a llevarnos algo de cultura que siempre nos viene bien ¿verdad? vamos a ver cuál es la correcta boda de Guillermo de Gales y Kate Middleton fue en 2011 fue en 2011 él tenía pelo él tenía pelo todavía el muchacho se peinaba y todo hacía un lado hay que ver a mí me encanta porque seguimos teniendo cinco cápsulas y ahora es un momento en el que nos divertimos mucho ustedes atentos y en casa también que nos encanta jugar ¿verdad? porque tenemos siempre las mismas cuatro opciones así que vamos a los contratiempos como todo camino y este el de la máquina del tiempo nos lleva a ciertos contratiempos ¿vale? esos contratiempos ¿cómo son? Maika les hemos preparado a nuestros concursantes un desafío generacional verán dos personas muy conocidas pero que aparentemente no tienen mucho en común Roberto hará cinco afirmaciones sobre ellos con cuatro posibles respuestas una de ellas la otra las dos o ninguna ustedes deciden pues como ustedes tienen que decidir lo primero que van a tener que decidir es si se quedan con estos cinco mil euros vamos supongo que dirían que sí ¿verdad? sin pensárselo dos veces pero claro todavía nos queda un contratiempo inicial lo primero vamos a ver cuáles son los iconos temporales ese es nuestro primer contratiempo que nos dice que vamos a estar con Miguel Gila referente del humor incluso todavía hoy en día cuando ya no está con nosotros nos dejó grandísimos guiones del humor y tenemos por el otro lado Raúl Sima que nos ha regalado muchísimos monólogos presentador ha hecho películas etcétera por lo tanto dos buenos iconos del humor para comparar precisamente aquí en nuestros contratiempos vamos con el primero de ellos y atentos ¿vale? atentos porque saben que por cada fallo perdemos 500 euros participó en la película ¿dónde pongo este muerto? cuatro opciones el tiempo vuela pues la marcamos la marcamos la bien marcada por algo en especial intuición peñate porque me llamó por teléfono y me dijo si salgo me dice que soy yo ahí ha estado fino ¿eh? me tiene sorprendido Juan ¿eh? que se ponga bueno pues vamos a ver precisamente si es la correcta venga vamos allá correcta una película que protagonizó junto a Fernando Fernández Gómez en el año 62 bueno muy bien seguimos con los 5000 euros segundo contratiempo publicó tiras cómicas el tiempo vuela los dos marcamos los dos la C la C tengo que empezar tengo que empezar a crear palabras con el resto de las letras Serat te noto como meditando te noto como quieta o como que le has dejado todo el peso a Juan es que está hoy decidido gofio claro tú te has quedado con la suerte de los calcetines y él lleva la responsabilidad del contenido hay que un buen equipo está siempre compensado tú sabes por eso tienes una banda por eso tienes una banda sé de canciones bobas sé los dos canciones bobas me encanta ahí aprovecha y me mete el rejo cada vez que puede vamos a ver si es la correcta correcta sí señor los dos los dos han publicado diferentes tiras cómicas y bueno en diferentes libros se han recopilado en diferentes libros muy bien seguimos teniendo 5000 euros vamos al ecuador porque recuerden que son 5 contratiempos vamos al tercero vale vamos con el tercero recibió la medalla de oro de Castilla la Mancha el tiempo vuela pero bueno creo que merece la B la B creo que sí merece una medalla Raúl Simas habrá recibido esa medalla de oro de Castilla la Mancha comprobamos no no pero cuál es la correcta ninguno pero te digo no ibas desencaminado porque la verdad que es manchego pero no se le han dado no se le han dado bueno bajamos esos 500 euros 4500 seguimos estando muy bien nos quedan dos contratiempos venga vamos al siguiente vamos a verlo hombre este está bien si nos paramos con calma seguro que a lo mejor lo acertamos yo no pero ustedes sí estudio Bellas Artes el tiempo vuela vamos a hacer vamos a darle algo a Raúl marcamos la B marcamos la B bien me ha gustado Juan porque ha dicho vamos a darle algo a Raúl a este muchacho no le dieron la medalla como le dieron la medalla muy bien Juan dice si no le damos la medalla le damos el título le damos el título bueno vamos a ver si es correcta la respuesta correcta efectivamente sí señor y lo hizo en Cuenca en Cuenca mira tú oye muy bien muy bien seguimos manteniendo la cifra y vamos al último contratiempo vamos allá representó obras de Shakespeare en el teatro el tiempo vuela 10 segundos tenemos que marcar yo creo que no la marcamos la marcamos la ¿por qué la? te tira más que mi teoría creo que no está muy argumentada ¿cuál es tu teoría? yo pensé bueno si estaba ahí pintando no le dio para estudiar tal pero bueno lo podría haber hecho a posteriori bueno vamos a ver oye que tus teorías son muy buenas ¿eh? comprobamos no 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 pero vamos a ver cuál es la correcta vamos Maica Raúl Sima Raúl Sima y fue antes de hacer televisión estudió teatro y le ha gustado mucho además él dice además que es una de las artes que más le favorece vamos a bajar la cifra que son esos 500 euros y nos quedamos en 4000 que está pero que muy bien eso significa significa que tenemos 9000 euros en juego y con eso nos vamos a la máquina del tiempo empieza nuestra máquina del tiempo y nuestra máquina del tiempo lo primero que tenemos que hacer claro darle paso a ella misma Maica ¿cómo jugamos aquí? en cada cápsula se esconde un año y una cantidad de dinero para conseguirlo deberán responder correctamente la pregunta que corresponde a ese año en el caso de toparse con el bote deberán resolver un reto cronológico a la perfección ustedes mejor que nadie ya conocen la mecánica nuestro equipo turquesa son nuestro equipo líder son los que más tiempo llevan en este tiempo vuela tienen ya una bolsa de 1725 euros pero podemos aumentarla incluso lograr el bote estoy seguro de que va a llegar tarde o temprano tanto lo están luchando que lo van a lograr además como decía antes bien tu padre eres una persona constante serás así que vas a lograrlo ¿vale? preparados vamos con esa primera cápsula tiramos del 2 y nos la llevamos a nuestra máquina del tiempo bien ¿a qué año? vamos a ver 1954 1954 bueno vamos a ver por cuánto jugamos 300 euros arrancamos bien arrancamos bien en el año 1954 ¿sabes quién nació? nuestro cantante por excelencia Pepe Benavente aquí viene la pregunta ¿de qué trío musical fue miembro Pepe Benavente? trío diamantes trío brillantes trío zapatista los tres de Canarias el tiempo vuela tranquilos vale 300 euros y priori antes con ese venga dale la A marcamos la A marcamos la A no voy a esperar mucho ¿vale? venga vamos a comprobar si es la A la correcta correcta enhorabuena 300 euros 300 euros y teniendo en cuenta que tienen una bolsa de 1725 vamos haciendo récord en todo están batiendo todos los récords así que bueno vamos bien empezamos hoy con 300 euritos nuestro equipo musical medical vamos con la cápsula número 10 que es la segunda la número 10 nos lleva un año como siempre vamos a ver a qué año nos lleva bien 1983 ¿por cuánto jugamos? 100 euros aquí se publicaba el álbum Canciones Profanas que era de Alaska y Dinarama aquí viene la pregunta ¿cuál es el verdadero nombre de la cantante Alaska? Soledad Jiménez María Lucía Sánchez María de los Ángeles de las Heras Olvido Gara el tiempo vuela que si lo pienso se me olvidó Gara muy bien muy bien marcamos la D esa D ¿de dónde puede ser? la D de Düsseldorf ¿será la D la respuesta correcta o será un olvido? ¡correcta! 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 muy bien bueno tenemos 400 euros todavía nos quedan tres cápsulas vamos ahora con esa cápsula número 17 número 17 vamos a ver a qué año 1957 1957 vamos a ver por cuánto jugamos 100 euros vaya el compositor griego en 1957 Miki Stiodoraki compuso una canción esa canción que era si te acuerdas de mi sueño que en España se popularizó y la hizo Paloma San Basilio vamos a ver ahora por dónde nos viene la pregunta ¿qué título recibió en España la canción de Miki Stiodorakis? A Luna de miel B No llores por mi Argentina C Buenas noches mi amor de Juntos el tiempo vuela vamos a estar juntos con España muy bien van a estar juntos de nuevo y esta vez en la D repetimos y será esta la respuesta correcta Maica? No ¿cuál es la correcta? La A Luna de miel claro con Paloma San Basilio esa famosa luna de miel que bueno la verdad es que otra cosa no pero Paloma San Basilio cantaba y canta como los ángeles vamos ahora con la siguiente la número 12 venga vamos a llevarnos de arriba bien vamos a ver por qué año vamos a ir vamos por el año 476 vamos a pasear por el año 476 pero ¿por cuánto jugamos? 100 euros vale mira en ese año en el 476 fue depuesto un emperador romano Rómulos Augustulo y ahí se acabó el imperio romano aquí viene la pregunta ¿cómo se llama la edad de la historia que sucede al imperio romano en el año 476? edad antigua edad media edad moderna edad contemporánea el tiempo vuela ¿será se ha cerrado los ojos como diciendo ni con los carcetines? no sé si la edad antigua o la edad 10 segundos pues venga dale marcamos la A marcamos la A cogemos aire Maica ¿será la A la respuesta correcta? no ¿cuál es la correcta? la media la edad media la edad media creo que fue que nos separaron creo que fue que nos separaron bueno no pasa nada de momento llevamos 400 euros que no está nada mal y ahora vamos a coger esa cápsula número 19 y nos la vamos a llevar a la máquina del tiempo bien vamos a ver el año quietos 1982 ahora ahora importante ¿será esta la cápsula que nos lleva al bote? 200 euros no fue así no fue así es una pena es una pena pero está muy bien tenemos 400 y podemos ganar 600 y tenemos una bolsa de 1725 oye ya la quisiera todo el mundo bueno Ridley Scott estrenaban ese año Blade Runner todo un clásico aquí viene la pregunta ¿cómo se llama el personaje al que interpreta el actor Rudyard Howard? sería Rick Deckard JF Sebastian Eldon Tyler Roy Baiti el tiempo vuela cinéfila la pregunta no estaría mal 600 euros cojan la intuición peñate pero nos quedan 6 segundos la A A marcamos la A marcamos la A bueno hombre la verdad que Blade Runner siempre se caracterizó es una película mítica Harrison Ford Cinpem la verdad que cambió muchos conceptos de ese cine de ciencia ficción pero habrán acertado ustedes habrán viajado también en el tiempo esa A es la respuesta correcta Maica no ¿cuál es la correcta? Roy Baiti bueno oye no está mal tenemos 400 euros pero oye esos 400 euros que están de maravilla más los 1725 de bolsa voy a ver dónde teníamos el bote vamos allá voy a ver dónde teníamos el bote ay este sobre vengan para acá conmigo que saben que siempre me gusta compartirlo con ustedes hoy vamos a hacer los tipos de concurso vamos a sacarlo así como despacito la 9 la 9 y la tuvieron hoy la tuvieron hoy en mente ¿a que sí? sí ¿verdad? si tú lo dices bueno dice si tú lo dices si tú lo dices me gustó hacer A está bien mira que yo lo intento yo digo bueno hombre por lo menos para animar pero gracias gracias A bueno la verdad que son ustedes ya veteranos los que más récord llevan en este programa quinto programa llevan la bolsa más amplia pero hoy tenemos 400 euros partimos y volvemos a jugar con 200 sí vale que partimos esos 200 vale volvemos a jugar por lo tanto sumados a la bolsa serían 1925 euros estamos cerca de los 2000 hombre está muy bien son 2000 euros también hay que decir que cuando volvamos al siguiente programa esos son suyos los 1925 ¿contento? bien súper tú estás detrás del bote ¿lo conseguirás? claro vamos a poner el bote ¿lo conseguirás? mejor dicho no lo sé ya lo veas que sí hombre tú sabes lo que va a pasar y vas a coger el bote grande el de zinc acuérdate lo que te digo ¿tú qué dices Juan? sí claro a mí me encanta Juan porque Juan me dice todo que sí que sí el tiempo vuela que volvemos el tiempo vuela que volvemos no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé Gracias.